Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Dope Perroni. El día de hoy estamos aquí en el... ¡Ay, Dios, qué feo! En el teatro, gente. Estamos con Mary Linton. Después de ayudarla en el... Eso. Después de ayudarla en el capítulo anterior, nos invitó al teatro. Y yo le dije, órale, va. Vamos al teatro. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que por favor te suscribas al canal, dejes tu like en el episodio y me sigas en mis otras redes sociales, que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Vamos a comenzar el episodio del día de hoy. Suscríbete al canal. Oye, ¿cómo estás, Mary? ¿Estás contenta? Pero que sí. ¡El señor Aldrich de Abington otra vez! ¡Señor! ¡Usted es un crack! Me han gustado mucho sus shows. ¡Simón, Simón! ¿Me descargo discordante? ¿Me preguntan? ¡Haz lo que quieran! ¡Pero si lo haces, únete a mi Discord! ¡Bravo, señor Aldrich! ¡Es usted la mera... ¡A no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah, Je, ja, ja! ¡Ajá! ¡Simón, es un crack usted, señor! ¡Uh! ¿Puedo ver a Mary? Mary. Un besito que Mary. Es usted un crack ¿Quién va a llegar? La señorita Robin Koninsky ¡Ah! ¡No puedo creerlo! La mismísima Koninsky ¡Wow! ¡Nunca pensé verla tú! En persona ¡Wow! ¡Koninsky! Digo, ¡Koninsky! ¡Ostras! ¡Tú sí es Koninsky tú! ¡Oh! ¡Ah! ¡La bestia! No puede ser ¡Re mame! ¡Re mame! ¡Bravo! ¡Qué maquina tú la Koninsky! La mismísima Koninsky tú Vamos a Asmary Buenas tardes ¡Koninsky! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vengo de allá! ¡Ahí no he ido! Fíjate ¡Ah! ¡Perruqui! ¡Woo! Pero no tanto como tú, chiquita Esta puede ser una... ¡Ay! No me dejan moverme ¿Por qué no me dejas moverme en el teatro? Déjame moverme en el teatro Tú, déjame No puedo ¿Tomamos la foto desde aquí o qué? Así nomás ¡Vamos! ¡Koninsky! ¡Qué crack eres! ¡De veras! ¿Y tú, Kameja? ¿Te está gustando? Platicamos algo si quieres ¿Cómo te ha ido en la vida? ¿Tu hermano qué tal? ¿Ya se salió de la secta? ¡Woo! ¡Koninsky! ¡Vamos! ¡Me podré parar y dispararle a todos en la cabeza! A veces uno tiene pensamientos así extremos Pero no porque los tenga significa que soy mala persona Un molotov Ese vestido arderá Yo creo que ese vestido es de los que arden mucho Si la viento es un... Un molotov No puedo abrir el selector de armas ¡Vamos, Robin! Vas a estar on fire No, pero digo No porque tengas pensamientos así Significa que seas mala persona Simplemente a todos se nos ha ocurrido en algún momento Algo feo, ¿no? ¿Seré yo capaz de romperle el cuello a alguien? No lo voy a hacer jamás Pero... La pregunta ahí se queda, ¿sabes? ¡Woo! La mismísima Koninsky Famosísima en todo el condado de Ambarino, New Hanover Le Moyne West Elizabeth East Elizabeth North Elizabeth Y South Elizabeth ¿Cómo estás, chiquita? ¿Te está gustando? Abrazar Hoy Ah, perdón Es que me estabas tirando Madre que no lo hizo ¡Bravo, Aldrich! Eres un máquina Me encanta tu saco Ojalá poder tener uno de esos La señorita Antoinette San Saberino ¡No puede ser! La mismísima San Saberino ¡Ostras! Tú jamás pensé en verla ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oy, San Saberino! Cuidado que se acaba de poner interesante ¿Te puedo abrazar otra vez? Mary Linton ¡Oy, chiquita! Está todo oscuro tú ¡San Saberino! ¡Eh! ¡Bravo! ¡San Saberino! ¡Uy! Breeds Fire Respira Fuego Dice Ah, la bestia ¿Qué trae ahí tú? ¿Qué es eso? Ah, trae algo en la cadera ¡Oh, qué guapo! Fíjate Esto sí me llama la atención La única interacción Es ese abrazo Y ya no hay más Ok Ah, pero Rookie Oye, eso sí es difícil, ¿eh? Aunque sea un juego Alguien anima a ese tipo de baile, ¿sabes? No creo que lo haga con fuego Pero a lo que voy es que Sí he visto shows así, la verdad Entonces, eso sí se me hace Ligeramente Real, ¿sabes? Si te lo pones a pensar como que Es una persona real Sí dices ¡Ah, la bestia! El otro, pues, tampoco no era tanto, ¿sabes? Era cantar y ya Pero hay gente que sí hace esto ¿Y sabes qué es lo más extraño? Que aquí en Latinoamérica Al menos en mi zona Cuando hay un semáforo En las noches La gente hace este tipo de cosas O sea, literal En los semáforos En lo que todos los carros están parados Hay un señor en medio enfrente Que trae una vaina de estas Y escupe fuego Y luego pasa por las ventanas Pidiendo dinero No sé si en todos los países Se haga eso Al menos aquí en México En mi zona Hay gente que lo hace O sea, ella lo está haciendo Como una profesional En un teatro, tú Pero hay gente aquí Que lo hace en la calle Nomás porque sí Pidiendo dinero Pidiendo limosna Entonces eso sí Se me hace más interesante Porque yo sé Que hay gente que sí lo hace Ahora, respirar fuego No he visto que lo haga ¡Respira fuego, señora! ¡Bravo! Antoinette San Saverino La mismísima Antoinette San Saverino Te dije que nos sentáramos Más cerca, Mary No quisiste Dijo que ya no hay más interacciones Pues ni modo Lo más no te arribes mucho De la cortina, mi hija Porque sí me pone nervioso La mismísima Antoinette San Saverino Nunca falta ese señor ¿Cuál señor? El que grita ¡Vamos! Escupe fuego, mi hija Escúpelo, escúpelo O trágetelo No sé Ahora, también te digo Se ha de estar quemando Las axilas Bien gacho, tú Yo creo que por eso Está tan depilada ¿Sabes qué, Mary? Te voy a dejar por esa señora de allá No es cierto, Mary Ay, mira Así se los apagó No, pero escúpelo 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 Ay, no escupió nada No, estuvo bien chafo Nunca falta ese señor El de fuego Fíjate que sí Allá también Ah, bueno Es que tú también eres de México Sí, es cierto ¿En alguna otra parte de Latinoamérica Tienen a ese señor Así nomás en la calle? ¡El mismísimo Alridge otra vez! ¡Woo! ¡Bravo! ¡Bravo! Ese vato es un crack Es una máquina Es el mejor Todo el espectáculo Se lo lleva este vato Es como El Bob Espójato Cada vez que salía El calamardo Y el señor este ¡Prepárate Para los brazos De los petits flaneurs En gay Paris! Los petits flaneurs Son franceses Yo también soy un experto En francés Yo sé hablar francés Fan francés Este ya lo habíamos visto ¿No? Cállate, Mary Cállate, Mary Yo te quise abrazar Y no te dejaste, Mary ¿Para qué te haces? Tú y yo ya no somos nada Te dije Sí lo había mencionado ya Que el señor este Es un crack por 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 bailar con traje Tú es complicado La cámara me enfoca Específicamente al vato Fíjate Aunque abajo diga bailarinas La cámara me enfoca Al vato ¿A poco no te dan ganas De bailar? Esta canción Con estos pasos Yo estoy bailando En mi mente Súbele, súbele Volumen, súbele Volumen, súbele Volumen, súbele Volumen Súbele, súbele Súbele, súbele Se viene el drop Se viene el drop Se viene el drop Se viene, se viene Se viene ¡Bravo! ¡Bravo! Yo soy baila y baila en mi cabeza Es como el Gangnam Style Con este ¡Bravo! Pim, pim, pere, pepe, pime, pere, pepe, pime, 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 pire, pire, pire Ut dessas Uy, que rico Eh, el señor también le quiero ver la cola Oye Bravo Bravísimo, bravísimo 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 Toda la gente se paró Siéntese, no veo nada Yo no me puedo parar En aquel entonces era Era el mejor beat que había Toda la gente, todos los pueblos Todos los ranchos estaban Estaba toda la comunidad ahí afroamericana Bailan bien chido esos guatos Sigue otro show, a ver Ay, bueno ya Ay, bueno ya Cuidate Manu Escuchaste esa canción, Mary ¿A poco no es increíble? Acaba de salir Voy a tener esa canción pegada todo el día No, Mary No, Mary No vamos a hacer nada Nada, Mary Nada No Contigo no Contigo no Pero pronto No, 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 nada Jó No, 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 no Ya sabes que no tienes que irme Este era el momento, el momento de Arthur Morgan, de ir con la mujer que alguna vez amó. La mujer que lo ha estado esperando tantos años. Bueno, no, se casó, tuvo tres hijos, pero tú me entiendes, ¿no? Pero este era el momento para Arthur Morgan, de salir de esta vida de forajidos, y vivir una vida tranquila, pacífica, y tranquila y pacífica. Y ahora solo lo que le queda a Morgan es caminar por las calles de San Deniz, escuchando la trompeta en un tono melancólico y triste, porque jamás va a volver a tener una oportunidad como esa. En efecto, es cine. Vámonos, banda, ¿qué sigue? A ver. Discoto? Ah, diez varos. Debo diez varos aquí, tú. A ver, misiones en blanco ya no tengo, ¿no? Ya podemos avanzar con las misiones principales, por favor. Sí. Sí. Aquí me queda una que otra misioncilla pedorra, y acá tengo, pues, lo del vato este, pero... Ay, tonteras. Vamos a una fiesta, banda. Tengo ganas de ir a una fiesta. Una fiesta, banda. Hay una diligencia por aquí, ¿verdad? ¿La diligencia me deja en el pueblo que está oculto a las autoridades? No debería. Sinceramente, no debería. Así que vamos a ir directamente a Shady Bell. Todavía estamos ahí, ¿no? Si no me equivoco, sí. Ok, ya. Ok, ya. Perdón. Es que me emociono. Es que está chida la canción. Está chida. Está matallando acá con los comandos de los vatos. Tons, banda, vamos a una fiesta. Una fiesta. ¿Por qué sé que es una fiesta? Porque en la miniatura se ve que es una fiesta. Pepe, pepe. ¿Qué dice, señor? Uy, casi le meto un patadón al señor. Pónete a mi server de Discord. Ahí lo tienes, el link para que te metas y me sigas en Discord. Tenemos la comunidad más grande de gente que no se conoce. Bueno, no es cierto. Pero algún día, tal vez. Campamento, todavía no. Mientras estén las vías del tren no puedo. O sea, eso es muy fácil. Aquí ya. Aquí ya. Pepe, 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 pepe. Tons, la Mary Linton nos invitó a escapar y a vivir, ser felices. Y no dijimos que no, porque tenemos gente que ocuparnos de. Oye, mantén llenado al correo. A ver, mantén llenado al correo. A ver cuánto te llega la carta del señor que te mandó la de los pistoleros. Yendo. Yendo es con Y. Sí, yendo es con Y. Mira cómo aparecen las cosas. Pues demasiado tarde, ya me dijiste bien aquí. Sí, no, pero sí, hay que ir al correo a ver qué onda. Pepe, 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 pepe. Siempre, siempre, siempre Morgan hace... Aquí hay algo, tú, que la textura no está bien puesta. Que siempre que vengo corriendo, el Morgan se para ahí. Hay algo que dice... Le pienso para entrar al pueblo, pero no le pienso. Pero sí le pienso, pero no le pienso. Pues sí, vámonos. José Amatius, buenas tardes, señor José. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Abra los ojos, señor. Esa es. Oye, ¿y Lenny? Oye, ¿y Lenny? Abra los ojos, señor Bronte, ese heredero snake nos ha invitado a la bala, Cinderella. Así que mi sugerencia es que vamos a grabarte una ropa. ¡Ja, ja, ja! ¡Son de mierda! ¿Hay que ir a San Denise otra vez? No, mientas. De allá vengo, compi. Me van a hacer que me compre un traje todo... Ah, ¿pierro? No, sí, está chido. Me hubieras rasurado, tú. Chale. ¡Ay, qué elegante ando! ¡Qué elegancia la de Francia! Ah, es como que entiendes el chiste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! Así se ríe, no sé por qué. Oh, ya vamos a empezar. Se sacan dos pistolas de atrás, dos pistolas de los costados, dos pistolas de los hombros, dos pistolas del sombrero, dos pistolas de los tobillos, dos pistolas de los codos, dos pistolas de adentro del mismísimo y dos pistolas de acá de enfrente. A la par, el cuchillo, el calcetín, navaja en el pecho, el brazo que en realidad es postizo que es una escopeta. ¡Ay, qué elegancia! ¡Ay, la casita! ¡Oye, ¿dónde estoy? A ver, me quiero tomar una foto. Antes de que... ¡No! Quería picarle al... Quería picarle al de la foto antes de que pasara eso. Está bueno, está bueno. Sí, 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 sí. A ver, otra vez voy a intentar hacerlo, pero antes de llegar hasta allá... Antes de llegar hasta allá, tomamos foto. La foto es importante. No voy a andar guapo otra vez. Al menos no ha sido guapo. Yo creo que aquí... Aquí estaría bien. A ver. Por foto, déjame mover. ¿No me dejas? ¿Cómo que no me dejas? Déjame mover... Ahí está. ¡Ay, qué elegancia! ¡Arthur! ¡Ay, Arthur! ¡Qué elegante! Mi mansión, para que la gente piense que soy rico ahora. ¡Pen, pere, 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 pere! ¡Ahí está! Mira cómo camina que tengo. No sé quién es el de aquí adelante, pero camina... Aparte de que trae pantalón bien rabón, camina como si viniera de andar a caballo, lo cual es normal, pero parece como si fuera rosado. ¿Es Michael Jackson? ¡Au! ¡Je, je! ¡Uy! Mira, es el mismísimo señor Vanderlin... No se me ocurrió otro nombre y solamente dije el de Doge. Mira, está bonito, pero estas palmas aquí me estorban, la verdad. A ver si las podan, por favor. Se llama Bill. Ese vato, el Bill. Bill Jackson. Billy Jackson. Billy Jackson es alguien famoso, no me suena. Oye, ¿esto es mármol? ¿Esto? ¿Esto es mármol? Está bonito. ¡Qué elegancia! Lo único malo de estas casas antiguas son los focos, tú, porque como todos los focos son amarillos. Se ve todo oscuro. ¡The Angry Cowboys! El mismísimo señor Pacino. Buenas tardes, señor Pacino. ¿Cómo está? Para que veas, fíjate. Para que veas, fíjate. Aparentemente so. Estos son amigos de tu señor Bronte. No, no, no. No son enemigos. Como ese. ¿Ves? Ese rech es el mayor. Henry Lemieux. ¿Lemieux? ¿Quién Lemieux? Y yo digo nada. Henry Lemieux. Qué grosero, de veras. Alberto Fusar. Alberto Fusar. El Fuscastu. Esa no es su esposa. Esa no es su esposa. Este vato. Esa no es su esposa, ¿eh? Sí, sí. Sí. Y la letra al maestro. Oh, sí. Eso te va a salvar. Bien malo. Eso es Héctor Félos. Félos. El Félos, tú. El Félos, tú. Bueno, no somos asesoradores como así. No en la sangre, en cualquier otro modo. No sabía que estabas tan particularmente que no te ayudas a un amigo. Te ayudas de cualquier manera que pueda. Sin razón. Voy a intentar entender lo que eso significa. No he dicho ofensos, señor. No he tomado. No he tomado. Todos estos válgars. Me odian. Ve por la izquierda. Ve una mesa blanca. Quédate ahí y espera un mato de vestido rojo. Es el señor Aldrich. Yo quiero su salvo. Ha sido maravilloso conversando con ti, pero puedo decir que estás muy ocupado y no me gastaré más de tu tiempo. Sí, sí, sí. Hay que actuar como si fuéramos de la alta sociedad. Pero por supuesto que sí, señor. Bronte. ¿Qué pasa un señor? ¿Qué pasa un señor diablo? ¿Pero si usted nos invitó? ¿Cómo que qué? Vamos a necesitar algo de dinero. ¿De dinero? Sí, por supuesto. Pero hay dinero en la estación de trolle. Para mantener mucho dinero en el día. Ahora, no podía involucrarme en estas cosas. Pero tú, como invitado. Sí, como mi invitado. ¡Pah! No, perro, está hablando de italiano ahora. Tú nomás ríete. Pero por supuesto que sí, caballero. Me dice que por la izquierda hay una mesa blanca. ¿Por aquí? ¿Izquierda o por aquí? Me van a quitar la misión, ¿verdad? Cuando salgas de ahí, después de eso. ¡Oh, qué lach! Por eso decía, ¿me puedo tirar por aquí? Sigue, Dodge. ¡Dodge! No te vayas tan lejos, Dodge. Voy para allá. Chao, chao. Vámonos. Si esta casita tuviera unas luces LED por todas las esquinas de la casa. Allí en el techo. ¡Uf! Para que ilumine bien, ¿sabes? Una lamparota, tú. ¡Una de estas! Mira, si hay focos blancos, ¿para qué se hacen imbéciles entonces? Hola, ¿cómo estás, camarada? No te prometo nada. A ver, dice que a la izquierda, ¿no? Ve por la izquierda. Hay una mesa blanca. A ver, ¿a qué hay? ¡Uy, sí, 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 sí! Échamela, compadre. Tú sí sabes. ¡Uy, papá! Échamelas todas. Ahora aguanto el doble del gol. Hay una mesa blanca. ¿Te refieres a estas? ¿Es él o es él? No. Derecha. ¿Cómo que derecha? Pues no que izquierda. Ok. Sí, es ese. A ver. ¡Ah, este vato! ¡Ey, compi! ¿Estás bien? ¡Ey! ¿Estás bien, compadre? ¿Estás bien? ¿O qué? Algieron Wasp. Hola, ¿qué tal? Eh... Trabajo aquí y allá. Y acuyar. Sí, investigamos. No me diga, de veras. ¡Órale! Ya casi me uno a tu disco. Lleva como dos horas queriendo meterse en el disco. Ajá. ¿Y me va a dar algo? Eh... Acepto. ¿Qué es esto? Tarjeta de presentación. Pero por supuesto. Claro que sí, señor. Pues lo está consiguiendo, eh. Porque sí está bien delgadísimo. Los típicos payasos de Nueva York. ¡Uy! ¡Qué elegancia la de Francia! Eh, disculpe. Caballero. Quiero pasar por aquí. Eh, mi... Mi hitbox no me deja, pero mi complexión física sí. Bueno, vamos por este lado. Ya tienes desbloqueada una futura misión secundaria. Necesitas... Necesaria para el 100% del juego. Y ese vato es un buen tipo. Te caeré bien. Déjenme pasar, por favor. Uh, buenas tardes. ¿Cómo estás, señor? Oye, qué fácil es hablar aquí con toda la gente, ¿no? A ver, pero me... ¿Sabes que tengo que hablar con todos ellos? Sí, 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 pero... A ver, si yo le pico aquí... Ya no me deja. ¡Uy! Ahora sé lo que quieras. Es lo mismo secundario. El importante era ese que salvaste de ahogarse. Nice. ¡Ya pudo, hermano! ¡Uh! ¡Uh! Vámonos, compadre, estás bien borracho ya. Tú no mereces estar aquí. Con todo el respeto que te mereces, camarada, te vamos a sacar de la fiesta. No soy el guardia yo, pero mira, la estoy haciendo de guardia porque tú no lo vas a hacer. Toma, por favor. Lárguese, señor. Como decía, alcalde. Esta miniatura me gusta más, ¿eh? Cuidado. A ver, así. ¡Uy, qué elegante! ¡Uy, me gusta! No, espérate. Eh, esta no. Eh, así, así. Esa, esa es. Y le subí... ¡Uy, qué hice! Eh... No. Aquí, exposición. ¿Le bajé toda la exposición a tope? ¡Ostras! Bueno, bueno, gente. Por aquí vamos a ir dejando el episodio. Me voy a tomar una foto ya para despedir el episodio. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video que vamos a grabar a continuación. Continuando con la misión aquí del señor Bronte y... 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 Y el alcalde que le mío. Henry le mío a alguien. Algo así se llamaba. Este, vamos a dejarlo por aquí. Les mando un fuerte abrazo. Suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Y chao, chao, banda. Suscríbete al canal. Chao. Besitos. Crack.